Hoy en Marcas que Impactan vamos a ver probablemente el único restaurante del mundo que se define como una gastropicantería. Al que le han llamado el abuelito de la gastronomía patriótica ecuatoriana nos va a dar una muestra de lo que cocina en su restaurante, de cómo apoya a comunidades indígenas en el Ecuador y les enseña la esencia del sabor ecuatoriano para llevarla no sólo a sus ciudades, no sólo al resto del país, sino al mundo. Hoy en Marcas que Impactan vamos a ver la historia de Salmés Gastropicantería. Y bueno, estamos con el gran famoso Mauricio Acuña. Según las investigaciones y el feedback que me han dado, le definen como el abuelito del patriotismo gastronómico ecuatoriano. El primero que empezó a mover ese avispero a decir ¡Ey, ey, oigan! Dindo la cocina francesa, pero empecemos a rescatar la cocina ecuatoriana. Y Mauricio acaba de entrar en la lista de los 50 Best Discovery como uno de los mejores lugares para comer en Latinoamérica. ¿Dónde aprendió a cocinar? No me gusta la típica de, no, yo aprendí de mi mamá. Como vengo de un negocio de cuarta generación, entonces es como algo ya que estaba. Ya estaba mi abuela, después estuvo mi tío, después mi mamá y después vengo yo. Probablemente eres el único lugar en el mundo. Su restaurante se llama Salmés y abajo dice Gastropicantería. Normalmente la picantería está asociada a algo de pueblo, medio cholo. Gastro está asociada a algo más aniñado, gourmet. ¿Qué te pasaba por la cabeza cuando dijiste unamos estos dos mundos? Una experiencia gastronómica la puedes tener en el mercado, completa. El de tres dólares con la señorita diciendo, mi guapo, venga, suquito, entre. A veces ni en tu casa te tratan así. Si uno está con el autoestima baja, tiene el mercado de Río Bamba, sale y está con el autoestima en las nubes. No es ir al restaurante más caro, porque a veces por caro piensas que comes bien y al final no comes bien. La gastropicantería pues sale de una cuarta generación de negocio. Mi abuela ya tuvo la primera picantería, Salmés es un hombre de la familia de mis abuelos. ¿De dónde vinieron ellos? De Galicia. Si nos puedes relatar un poco de historia para quienes nos encanta la picantería. Una guatita, un encebollado. ¿Cuál es el origen de la palabra picantería? Obviamente viene del picante, un conjunto de expresiones también de las sociales. El humor picante, la picantería con los ajís, cómo comemos nosotros. Esta mistura con la española, indígena, tal, ¿no? La cuchara, siempre estaba por ahí la picantería, la gran cocina a la entrada, no al fondo como ahora. La gran cocina era la entrada, el fogón con la paila, las ollas de los caldos, las morcillas. Todo eso era un sinónimo de mistura, la rocola. La picantería es la olla adelante. La olla de guata, pero de este tamaño. Julio Jaramillo sonando. Hacían la cuenta a través de quitarte las botellas que te habías bebido. En la picantería de mi abuela había dos personas que entraron a almorzar y salían a las ocho de la noche. Veinticinco botellas de cerveza en la mesa. Y esta en la picantería sí se pegaba un traguito. Cuando ya crecí, sí. Y chumircito. Sí, chumir. Una de las cosas importantes, siempre tenemos que resaltar los ecuatorianos. Ahí es cuando se le hace fácil, a uno hace la propaganda. Estas son las cosas importantes. En una gastropicantería, creo que incluso esto puede ser un ejemplo de la unión esa a Cholo Aniñado. No es que el uno es mejor que el otro. Los dos son un orgullo ecuatoriano. Tienen el aguardiente, es una bebida de identidad ecuatoriana. Tienen una presentación con botella numerada, filmado por el maestro destilero y el sommelier. Y de cómo en una gastropicantería tienen chumir canuto. Entonces, importante ir viendo esa evolución. Hoy día nos acompañan mi ñaño Mateo, aprendiendo a cocinar, porque ahora está viviendo en Quito y necesitaba una clase. Y la Pau, que es la que tiene el ojo de lo que a los hombres se nos escapa. ¡Hijo de Dios! ¿Eso para cuánta gente es? Es unos 40, ¿no? Y este es pequeño, porque puede llegar a medir hasta 6 metros. ¡Ese que era mamá Sota y estaba dormido! Ahora van a probar esta belleza. Este es de la familia de las pirañas. ¿Pirañas? Un pacú, un cachama, con su sabiduría ancestral, están volviendo a rescatarlos. Estaban en problema de extinción por la industria alimentaria. Esto es un aliño espectacular. ¿Y este solo hay en el oriente? Esto solo hay en el oriente. Las comunidades donde se produce esto, van a procesarlo y ya te lo van a mandar fileteado. Lo que quiere es que ellos sean directos distribuidores. Que no haya ningún intermediario. La cocina no solo da de comer, también genera un movimiento alrededor de todo. Porque ellos les van a enseñar a los chefs en la Udla, cómo despiezar este animal. ¡Hijo de tanque! ¡Qué buena técnica! Es una vitela. Intenta tocar guitarra con esto. Hicieron un estudio de este pescado donde pueden hacer, lo que tú decías, zapatos. Para llegar a un nivel de aprovechamiento casi total. El pescado pierde el 50% de peso, es desperdicio. Restaurantes, gastronómicos. Ellos solo te compran el filete. Pero ellos se tienen que quedar con los huesos, con la cabeza, con las panzas. ¿Y qué haces con eso? Entonces aquí lo que aprendemos, no nada se tira. Todo se aprovecha. Excelente lección de sostenibilidad. ¿Cómo Mauricio liderando esto puede en comunidades amazónicas, en las cuales tenemos que ir a conocer y a disfrutar? Sí, la casa de ellas es espectacular. Bueno, ahí si nos invitan, llegamos siempre con un chumircito para tomar. Y con el buen ojo que tiene la Pau dijo, oiga, disculpe, esa vajilla está hermosa. Cuéntanos, ¿dónde saca esta vajilla? Los viajes de todo lado, ¿no? Piezas locales de aquí. Cerámica de Amazónica, Juan Cana. Ahora justo que Yadira está aquí, que ella es una de las maestras de alfareras de su pueblo. También tiene unas piezas hermosas. Cuando yo llegué decía, ¿qué paje ya voy a tener? Si voy a tener platos blancos como los que tenía en los restaurantes de... Algo que me represente más a mí, a mi país. Fue por lo suyo. Dentro de la organización de una cocina, ¿cómo están divididos los espacios aquí? Aquí tenemos la parte de postres y el pan. Tenemos pan de nips de cacao, pan de masa madre. La parte de acá es la zona caliente. Abajo tenemos las bodegas decoradas para los... ¿Usted construyó esto? Sí. A ver, estos tanques de curación. Yo extrañaba las anchoas en España. Acá va la sal. Aquí están las anchoas, que las van a probar hoy de noche. Con sal de galápagos. Pero de esto vendemos hasta el caldo. Luego lo filtramos y lo vendemos al restaurante. Es interesante los microemprendimientos que va haciendo hoy Mauricio dentro de la movilidad. Bueno, ya les habíamos presentado a Pau, que es la que ve los detalles que los hombres no vemos. El Mateo que viene a aprender a cocinar. Ahí le dejo encargando a Mauricio una semanita, a ver si aprende algo, carichina. Puta co-host de Marx que impacta, Santiago Peralta. Y que ya dijimos, ya Santiago, la gente ya está hasta de bosque. ¡Vele a tu esposa! La de Scarla Barbotón nos acompaña también. Son los creadores de Pacari, el mejor chocolate del mundo. Que adicionalmente, si ven el proyecto de Único, Pacari está colita. Pero vos mentes en todo lado, ahorita me doy cuenta. Muestre por favor el brazo. Bien, ¿ah? ¿Habían ustedes, Carla, comido aquí antes donde Mauricio? Claro que sí. Muchas veces. ¿Plato favorito? Las frutillas con chocolate Pacari. Buena vendedora. Tuyo, Santiago. La última vez estuvimos aquí con la Carosa. O sea, déjate huevada. El Iñaki, la Caro, la Pia y el Alejandro del Noema. Es que era alta cúpula gastronómica del Egua. Yo estoy entusiasmado a ver qué nos da Mauricio hoy día. Entonces, hay una cosa importante de la generación millennial, centennial. Está viajando muchísimo. Usted ha viajado más que los millennials, mucho, pero Europa. ¿Cuál es la cuestión que más le ha enseñado Europa para la cocina que está haciendo el día de hoy? Yo cuando me fui, ya había pasado mi parte profesional aquí, ¿no? Yo terminé en la universidad, en la equinocía, la hotelería, porque no había cocina. No había así como carrera como hay ahora, ¿no? Solo había hotelería y había dos escuelas pequeñas. Gracias al negocio familiar, mi mamá me dijo, ándate. Me dieron una beca, me fui a España, a la Escuela de Hotelería de Sevilla, a estudiar cocina. Especialicé. En la escuela me logran conectar con un cocinero vasco, Martín Berazategui. Voy a trabajar con él. Y me quedé con él. La temporada fue conectándome con otros restaurantes de ese nivel. Era re top en Europa. He visto la bola de series en Netflix en las que el chef es un ogro malo, gruñón, que les pega. ¿A usted le pegaron también en Europa? La experiencia más dura que tuve fue en París. Sí, el chef era un ogro. No tenía tacto ninguno, maltrato físico directo cuando no cumplías. Hijo de tana. Estar a un restaurante de mucho nivel. ¿Qué es lo que más aprendió con ese chef desde la perspectiva latina, ecuatoriana, de algo que hacen distinto allá? La disciplina. Ser cocinero es un tema primero de pasión, vocación, pero sobre todo disciplina y orden. Tienes que dar de comer a alguien, te puedes matar si le das algo mal. Segundo, la perfección a través de esa técnica constante. Los cocineros no buscaban aparecer. Las listas ya les ponían solas. Llegué, la verdad, una semana entera y pasé como si fuera conscripto. Sacado la madre, pero después como que dices, oye, yo no quiero más de esto. Y le das bastante ñeque, como se dice. Ya estabas en una posición distinta, ¿no? Al que siempre está puteado, ¿no? Bueno, el pancito de la casa. Pero este es con mils de cacao. Una charcutería que tenemos ahora. Este es nuevo, salchichón. Esto es tosino al perro de la mejilla. Y bueno, y el chorizo. Esto es mantequilla, pero mantequilla con un ingrediente especial de la selva. ¡Qué bueno! Primera impresión del salchichón. Bestial. ¿Cuáles son ejemplos de ñeque que usted aplicaba ya en una cocina para estar en el nivel de acá, no en el de la puteada? Yo era de la partida de pescados. El país vasco de donde venía de Martín Berazategui, ya también estaba en pescado. Entonces era muy rápido limpiando pescado. ¡Ah! Él me venía, me dejaba las seis cajas de pescado y yo ya media hora tenía limpio. Acogió respeto sobre mi trabajo. Como era el único latinoamericano en París en ese momento, la verdad que fue una transición. Porque España para mí luego se volvió como que muy relajado. Porque yo en París era todo mucha presión. A 120 kilómetros por hora. Que en la actualidad ya no se ven los chamos. Depresión, constancia. Todo muy rápido, muy de redes sociales. Like y rápido, 15 segundos y cambio. ¿Dónde se enamora? Yo le conocí a mi esposa justo en París, pero ella es sevillana. En París comenzamos una relación, luego ya regresamos de España. A mí me salió un puesto de trabajo en el Bulli. En ese momento era uno de los mejores restaurantes del mundo. Me fui a Cataluña. Y en Cataluña estuve una temporada hasta que el jefe me dijo Oye, voy a abrir un hotel de lujo en Sevilla. Y ella estaba con mi chica. Y dijo, ¡se me armó! Ya fui jefe de partida haciendo a Benazuz y al Bulli Hotel. Ahí en Sanlúcar la Mayor, que es un pueblito que está a 40 kilómetros de Sevilla. Y ahí abrimos el Bulli Hotel. De ahí se cuajó todo con mi esposa. Estuve trabajando con Ferran casi dos años constante. Ya me llamaron de otras empresas porque ya dicen, Oye, necesitamos un jefe de cocina para un grupo empresarial y tal. Dicen, aquí hay un ecuatoriano que está haciendo bien las cosas. Fui de jefe de cocina para el grupo La Raza. Vine con muchos restaurantes. Mayor sueldo. Mi hija nació. Yo me quedé 22 años en Europa. Si podemos resumir esos 22 años en una lección. ¿Qué es lo más importante que Europa le enseñó a Mauricio a Cuba? El respeto por el producto. Lo que es tuyo, lo propio. Amar lo propio. Y hay cosas que ustedes ven, como señala Mauricio, de que estamos nosotros acostumbrados a la velocidad. Y algo que en esa velocidad, que es verdad, hay cosas buenas y hay cosas malas que hay que analizarlos. Pero en las cosas buenas hay temas como dátil. En donde ya no podemos ser tan muspas de estar haciendo la factura física, cayendo a dejar en un motorizado. Hoy en día, entras desde tu celular a datil.com, un minuto generas una factura y le llega directamente por correo electrónico a tu cliente. Maravillas del mundo moderno para emprender. Ahora, ¿qué nos trae Mauricio? O sea, realmente, este pan con la mantequilla y los curados ecuatorianos, o sea, de otro planeta. Uno de los tradicionales de aquí es aguacate con anchovas. Carlita. Emilio, gracias siempre por la colita, amigo. A mí me pasó, Mauricio, que mientras más conozco el mundo, más me enamoro del Ecuador. Interesante cómo usted tuvo en Europa esta cuestión de amar el producto propio, o lo haya conocido allá. ¿Qué es para usted la identidad de la comida ecuatoriana? Cuando yo decidí, por la salud de mi madre, volver al Ecuador. Ya le dije a mi esposa, oye, tengo que volver. Y me encontré un país que estaba a nivel gastronómico. Hablo, bueno, la política ya lo sabemos, ¿no? ¡Ni hemos despegado! Yo me vine a hacer un scout. Y me encontré un país que estaba yendo de una gastronomía foránea de todo lado. ¡Sushi, pasta! Mucho peruano, mexicano. Le decía a mi mujer, oye, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos a comer que sea de aquí local? Siempre hemos tenido en nuestro mercado, las huecas. Se nos ocurre lanzar un congreso de cocina. Se llama Latitud Cero, que no es la cerveza, por cierto. Con el ánimo, juntar cocineros de todo el mundo en Ecuador, compartan con jóvenes cocineros que tenían ánimo de innovar con el producto local. Se ha traído a los cristianos Ronaldo y Messi de la gastronomía acá al Ecuador. Algo medio como lo que hizo Cami. Vaya a ver el capítulo Lost Beach en el mundo de los DJs. ¿Cómo trae a Montañita los mejores DJs del mundo? Yo ya hacía una ruta de mercados. El número uno del mundo en el mercado Santa Clara. Comer encebollado y tripamixki. En Cuenca, en el mercado 10 de agosto, buscan vivir la experiencia local. Y los cocineros jóvenes que asistían como alumnos, ahora son los que están aquí, en la lista esta de los 50 Bs. Que salejo chamorro. Daniel Contreras, que le dimos una beca. Y se fue al Vasco Lineri Center en el País Vasco a recibir esa beca. Mueven la gastronomía del país. Y eso creo que es importante, Mauricio. Como alguien con una perspectiva, trabajó en grandes restaurantes en Europa, viene a liderar un cambio generacional que empieza por el chip en la cabeza. No es que ya yo solito hago mi restaurante, soy millonario. Está empujando sus guambras hacia arriba. Y el primer resultado es el primer restaurante ecuatoriano en la lista ya oficial de los 50 Bs. Es el Alejandro Chamorro con Nueva. Aquí tienen el capítulo también. Una de las cosas que yo aprendí de Europa, que los cocineros jamás, en esos entornos, había egoísmo. Porque la cocina es humildad, es compartir, reconocerse en un plato como eres verdadera. ¡Qué bicia de bueno! Bueno, es una sopa tradicional que hacen todos los pueblos amazónicos. Usted sabe qué es la ralladura. Se hace una harina muy fina, muy fina. Se hacen un tiesto. Este es un caldo que lo hemos subido de intensidad. Están cogiendo la yuca. Cuando uno entra al Instagram del restaurante mauricio, es arroba el salnés. Lo primero que llama la atención que dice, ají, chancho y felicidad. Y cuando uno llega al restaurante mauricio, lo segundo que llama la atención es el paraíso de los chanchos. Usted era súper ahorrativo de chiquito que se compraba tantos chanchos. ¿A qué se debe este fanatismo? Cuando era pequeño, mis papás me llevaban al mercado de San Gualquí. Porque ellos, obviamente, con el negocio compraban mucho cerdo. Y llegábamos a las 7 de la mañana. Y vas a San Gualquí y tienes que comer hornado. ¿De desayuno? Claro. Puta, yo feliz comiendo hornado. No hay uno. Y después, morocho. Claro, de ahí cogí yo una manía por chancho. Cuando yo viajé a España, descubrí el otro paraíso del cerdo, Eshuelva. El ají, pues, es parte sin picante. Para mí no había ritmo en la comida. Aunque el ají es Santiago Peralta, el ají con chocolate, por ejemplo. O sea, el primer vestigio de cacao que se encontró aquí en el Ecuador, antes que los aztecas, una vasija de cacao y ají. Y la felicidad viene porque cuando vienes a comer tienes que ser feliz. Y el que te cocina te tiene que hacer feliz. Yo ya viví una alta cocina demasiado alta y ahora he aterrizado algo que yo más amo como persona. Es interesante cómo dice Mauricio que la cocina es para disfrutar, que te crea una sonrisa. Y algo que en Cuenca siempre nos crea una sonrisa es cuando alguien ha sacado una buena libreta o ha iniciado bien alguna cuestión, te dice, a ver, te voy a dar un premio, te voy a llevar una torta de tres leches del Monte Bianco. Tanto la torta de tres leches, el brazo gitano y el helado de mandarina son esos elementos de nuestras abuelitas que eran los premios y que ahora nosotros, si bien no somos abuelitos, padres, bueno, yo soy el papá de Churchill, a Churchill también le gusta el helado de mandarina, pero es como también vamos transmitiendo esa felicidad y es una de las cosas más importantes que tenemos todos en el mundo y en la cocina ecuatoriana también. Es un pacú, que es un pescado igual amazónico. Un pescado que le hemos hecho fritura, pero después cocido. Y tiene una vinagreta sencilla, un poco de cale, limón y ya. Ya les vamos a servir nosotros. Tienen una parte del lono, tienen unas espinas que son atravesadas. Entonces, si nos dedicamos a sacarla, perdemos mucho pescado. En la Amazonía, ¿cómo se consume? Directamente, los cerdillos comen con la mano. Entonces, no tienen problema de los huesos. Nosotros tenemos la costumbre de que hay un hueso ahí. Cuidado el hueso. Bueno, bueno, buenazo. Mi nombre es Maygrefa, vengo de la nacionalidad quichua. Mi plato más preferido es el maito de pescado con palmito. Berta Grefa, soy de la nacionalidad yona. Mi plato típico es el ají negro con el pacú. Buenas noches, mi nombre es Yadira Okoguaje. Yo soy de la nacionalidad secoya. Lo más me gusta es el jugo de la yuca con pescado. Alejandro Kenamá, soy de la nacionalidad kofán. Mi más rica es el maito de guana. Cintia Piawaje, soy de la nacionalidad Ciecovain. El plato típico de la nacionalidad Ciecovain es caldo de yuca. Davidson Luzández, soy de la nacionalidad Ciecovain. Y el plato típico de nosotros es el jugo de yuca. Mauricio, estamos en su cocina. Están niñadísimas. Pero lo que más me llama la atención es el equipazo amazónico que tiene acá de la gente de Único. ¿Qué es Único? ¿Y cómo así tiene aquí un equipazo? El de Toño Valencia, en sus mejores épocas del Manchester United. Creo que es el equipo que tiene usted. Único es una beca que promovimos nosotros, las comunidades, todo el Ecuador. Están asociados a los biocorredores que se trabaja con la ONU. Bacari nos ha apoyado, la Fundación Raíz y Fundación Llanas y algunas otras organizaciones. De lo que se trata Único es encontrar un producto estrella en el territorio para que las comunidades puedan tener algo sustentable, pero de valor agregado. En la Atitud Cero nosotros teníamos la gran feria. Había emprendimientos. Vimos que no había movida. En el primer Único ya apareció el emprendimiento de yogur de Mashua. Es un tubérculo andino. Tema de guayusa ya envasada. Les becábamos con un premio a la Fancy Food de Nueva York. Al emprendedor le mandábamos. Entonces hay gente que ha salido de este proyecto que ya exporta. Y son cosas que a uno le avergüenza. Recién a los 31 años venir a enterarse de todas esas cosas buenas. Lo de los corredores, la ONU. Espectacular. También tienen rescate de pescados amazónicos que están en peligro de extinción. Y cuando haya que pagar la cuenta, recuerden, es siempre bueno preguntar, ¿Acepta Payphone? Y si es que usted es un emprendedor y no acepta Payphone, no sea mudo. Vaya al App Store, bájese Payphone, crece una cuenta. Y así de sencillo, manda un link por WhatsApp y le pagan directamente en su celular. Sin necesidad de POS. Y la otra persona tampoco necesita tener bajada la aplicación. Maravillas del mundo moderno. Bueno, para terminar tenemos un cremoso crujiente de chocolate Pacari. Al 60. Lleva cacao blanco. De arriba es un bizcocho de chonta. Bueno, yo ya me acabé. Buenazo. Pero voy a hacer que le critique gastronómicamente. No yo, soy un simple mortal de la comida que me gusta todo. Sino la Carlita de Pacari va a decir que tal estuvo su postre con chocolate Pacari. Carlita, veredicto. Estuvo delicioso. Del 1 al 10. 10 sobre 10. Está bueno. Que tiene cacao blanco, tiene un bizcocho de chonta. Está delicioso. Cosas que yo también aprendí que la chonta no ha sido el queso chonta ni el chonta curo. Había una fruta chonta. Entonces cosas que uno va aprendiendo en la vida. Aquí estamos en un segundo piso. ¿Qué maneja aquí Mauricio? Están haciendo las masas de panadería. ¿Qué se puso en la universidad? Esta es nuestra aula. Tiene su cocina. Esto ya me intriga. Nunca he visto un restaurante que tenga un aula para enseñar. Para mí fue fundamental por mi empresa primero. Porque yo trabajo para otras empresas que hago desarrollo. Siempre tuve un espacio solo para modificar recetas. Entonces tiene que ser un espacio que no estorbe. Que tenga todas las vainas. Uno como único. Se implementó el aula. Ellos duermen aquí durante tres meses. Luego ellos regresan a las comunidades. Y nosotros vamos a acompañarles en el proceso de instalación del proyecto. Bueno, aquí falta el Davison. Pero estos son parte de la beca único que Pacari siempre acolitó desde el principio. Este es un capítulo amazónico. Y bueno, aquí están comunidades. Chichuas, Cofán, Secoyas, Iona y Secopay. Son lo mismo, pero bueno. Por ahí se dan aquí. La misión de este único, el ají negro. Va a ser derivados. Para ya poner en el mercado. Pero salsas de ají un poco más ligeras y más livianas. Esta reducción es muy costosa. Si pusiéramos a costo, a 90 dólares del kilo. Ellos vienen acá. Haciendo los módulos de la UDLA. Otro aliado. Y van a venir los profesores de Bass Culinary Center en octubre. Para apoyar en el desarrollo ya final de la implantación en el territorio. Y esperamos que todos ellos, dentro de unos años. Como lo del cerdo negro. Que ya es una realidad. Tener en su propia economía sin necesidad de apoyo de nadie. Bravo, bravo, bravo. Mauri, que bestia de bien que hemos comido. Felicitaciones. Que bueno. Que vergüenza que recién a los 31 años descubra yo. Que no preso nuestros sabores amazónicos. Sigan adelante. Que lindo. Y espero hacer un programa de cada uno de ustedes. De sus restaurantes. De cómo están sacando el Ecuador adelante. De que vengan a estos gringos, a este europeo. De todo el mundo. A decir, estos son los sabores del Ecuador. No, que lindo, que lindo. Me llena de orgullo. Siempre nos sentimos bien representados por ustedes. Verán que este equipo. Entre todos se hace este gran país. Que lindo que estén mostrando su cultura. Y que pongan sus nombres. Y sus gastronomías en boca de tanta. Así es que felicitaciones. Bravo, bravo. Me encanta y me llena de orgullo. El término gastropicantería. Y cómo Mauricio está revolucionando e innovando en la cocina ecuatoriana. Llevándole a otro nivel. Me encanta además cómo es un profesor. Tiene a seis guambras de la Amazonía. Diciéndoles así. Se hace cocina. Vean esto. Pero a la vez aprendiendo de lo que ellos de su cultura estaban haciendo. Creo que estas son de las cosas que uno como ecuatoriano debe venir a probar. Si ven en Quito. No sean mudos. Vayan a El Salmés. En Instagram. Hagan su reserva. Y ven a probar de lo mejor que tiene el Ecuador. Sigamos la pista a estos restaurantes que están en los 50 Best Discovery. Y vamos a consumir lo nuestro con orgullo. Pero también vamos donde la ves. Y vamos a la Amazonía. Vamos a la costa. Porque esos son gente que le está haciendo bien al país. Si no somos nosotros los ecuatorianos. Los primeros enamorados de nuestra comida. Nadie va a venir a este país. Es que nacimos en un país pobre y corrupto. No es nuestra culpa. Pero si morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto. Eso sí va a ser nuestra culpa. Para que les vean sus mamás en el YouTube.